Familia, feliz viernes y vamos a ver qué nos deparan los astros. Para el día de hoy, ¿saben en dónde? En el dinero, en cada uno de los signos del Zodíaco. Y comenzamos, como siempre, con el guerrero del Zodíaco, que es Aries. Estás en un buen periodo con tus ingresos y esta semana se va a ver una nueva oportunidad para mejorarlos aún más. Estate al pendiente, ya que puede llegar una oferta para comprar una propiedad. El ahorrador del Zodíaco, Tauro. Tus ingresos permanecerán estables en este periodo, pero hay que ser muy prudente y no entusiasmarte tanto en gastar de más, pensando que mejorarán. Considera lo que tienes y haz planes con este presupuesto. El comunicativo del Zodíaco, Géminis. Vienen fiestas con amistades que estimas mucho, en las que habrá sorpresas y a veces gastos inesperados. Este cierre de año ha tenido una gran energía, pero sobre todo muy cambiante en tus finanzas y se requiere mucha disciplina para controlarlas. El hogareño del Zodíaco, tu cáncer, tu mente está concentrada en el trabajo y en el dinero. Y esto va a llegar el dinero también de manera natural. Hay abundancia garantizada para estos días, para que puedas pasar una Navidad muy agradable y con tu familia y seres queridos. El creativo del Zodíaco, Leo. Es difícil no gastar dinero cuando estás divirtiéndote, pero hay que ser un poquito precavido, ya que cuando termine la fiesta y llegue la cuenta, puedes resultar mucho más cara de lo que esperabas. Trata de llevar un registro de tus gastos. El más analítico del Zodíaco, eres tu Virgo. Es mejor guardar tu dinero en estos días, ya que vienen reparaciones en la casa que te va a requerir soltar dinero de manera imprevista. Genera un ahorro y verás como las cosas resultan mucho mejor para todos en la familia. Familia, y antes de seguir con los demás signos, quiero darles una gran recomendación para estas fechas especiales con la familia y con los amigos. ¿Te imaginas regalarle a alguien la luna o las estrellas? Podrás regalar un regalo único, personalizado, pero sabes qué, sobre todo, inolvidable. Solo tienes que entrar a regalelcielo.com y podrás armar tu propio regalo. Puedes escoger entre productos físicos y productos digitales. Solo necesitas tener lista la fecha de nacimiento, día, mes y año, y listo. Así que ve corriendo a regalelcielo.com. Y ahora sí, continuamos con el más justo del Zodíaco, que es Libra. La nube negra que te rodeaba está a punto de desaparecer y tus ingresos mejorarán en cuestiones de días. La suerte te va a sonreír y las cosas se resolverán a tu favor. Solo hay que esperar unos cuantos días más. El más intenso del Zodíaco, escorpión, la energía en este momento es de acción y demanda que tomes ciertos riesgos con tus finanzas. Antes de invertir dinero, se te recomienda consultar a alguien que conozca del tema para, sabes qué, no equivocarte. El más filósofo del Zodíaco, sagitario, lento pero seguro es el lema que hay que buscar en estos días. Tus finanzas están estables y seguirán así, pero no hay que tomar riesgos. Es mejor ser un poco cuidadoso, ya que vas a necesitar el dinero muy pronto. Ahora sí, el más trabajador del Zodíaco, que es Capricornio, es momento de usar tus habilidades de comunicación con tu familia más cercana, ya que el dinero va a llegar a través de esos medios. Es importante que consideres tomar cursos y mejorar tu conocimiento para el futuro. El más original del Zodíaco, Acuario. Las cosas están a punto de mejorar y sentirás como si algo se desatascara en tus finanzas en estos días, ya que se libera una gran cantidad de dinero en muy poco tiempo. Así que ten paciencia por un tiempo corto. Ahora sí, el más místico del Zodíaco, que eres tú, Pisces, vas a recibir dinero en estos días. Hay que tener cuidado de no gastarlo todo en cualquier cosa. Mejor disfruta, regala algo lindo, ya que la tentación va a estar presente. Haz que la lista de los gastos necesarios y cubre primero lo más importante. Familia, recuerden que los astros están ahí y nos guían. Nos vemos el lunes para ver qué nos dicen los astros. Feliz fin de semana y seguimos con más en Sale el Sol. ¡Gracias! ¡Gracias!